¿Qué es la artrosis de hombro? La artrosis es el término que usamos para describir el desgaste del cartílago de la superficie de los huesos en la unión entre ambos, en donde se genera la movilidad. Y en el caso específico del hombro, la artrosis de hombro ocurre entre la cabeza humeral y la superficie plana del aglenoides, que es donde se produce el movimiento del hombro. El síntoma principal es el dolor en la cara lateral y en la cara anterior del hombro que ocurre principalmente con el movimiento, que también puede producirse el dolor nocturno y que en la medida que avanza la artrosis de hombro, evoluciona hacia la pérdida de la movilidad. El tratamiento de la artrosis de hombro dependerá de la etapa en que se encuentra la lesión y este puede ir desde el uso antiinflamatorios, kinesiología, infiltraciones, incluso la cirugía en donde realizamos una cirugía protésica. Si quieres saber más sobre la artrosis de hombro, entra a mi canal, entra al video específico sobre la artrosis de hombro, deja un me gusta y suscríbete.